En entrevista, el delegado del gobierno federal, Gavino Morales Mendoza, aseguró que desde la federación se garantizará el abasto de medicamentos en San Luis Potosí. Dichas declaraciones surgen durante la visita que tuvo a Tierras Potosinas el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Es una firma de convenios para concretar lo que ya se ha venido diciendo, lo que ha comentado el gobernador, lo que ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la última visita. El tema de la federalización es una estrategia para poder intervenir en el sector salud y principalmente para poder tener el abasto completo de medicamentos. El funcionario comentó que la problemática que se presenta en ese sentido se debe a la transición que existe de los servicios de salud del estado al IMSS-Bienestar. Esto implica un proceso de transición, entonces hay una buena coordinación. El gobernador Ricardo Gallardo es uno de los pocos gobernadores que lo aceptaron y por eso estamos avanzando más rápido en San Luis. Sobre las malas condiciones de los espacios del instituto y los constantes señalamientos de los usuarios, Morales Mendoza respondió que siempre hará falta recursos para mejorar los temas que atañen a la salud pública. Tenemos que fortalecer todas las instalaciones, todos los sistemas, los procedimientos, los médicos, se tiene que invertir como es la estrategia y poder abastecer a los medicamentos. En ese sentido dijo desconocer qué medicamentos escasean en San Luis Potosí, pero aseveró que la situación pronto cambiará. No tengo el dato, pero hay que tener todos los que se requieran. Principalmente con esta centralización del sector salud, la idea es hacer las compras consolidadas, que la seden haga la distribución del medicamento, que se garantice el abasto de todo el medicamento. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.